Quería un gocal cuando yo era chiquito, había un gocal que se llamaba el Hot Banana, que era un carrito amarillo y parecía un carro de fórmula, yo siempre lo quise. Pero parece que Santa Claus no, a lo mejor fue que me equivoqué, se lo pedía a los reyes en vez de pedirse a la Santa Claus porque en mi casa los reyes son pobres. Me gustaría obsequiarle paz, tranquilidad, libertad económica. Me gustaría que la gente no sufriera.